La lucha con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocida como la CENTE, y el gobierno no ha terminado. El gobierno lo sabe. Aquí en Chiapas, el gobierno de Rutilo Escandón Cadenas ha cumplido, a pesar de que no es un problema de su gobierno. Dio a conocer que se han destinado 458 millones de pesos para saldar el adeudo que se generó con el Magisterio Chapaneco en la administración anterior, o sea, con el güero de las desesperanzas Manuel Velasco. Ese gobierno hizo lo que quiso y dejó a su sucesor la barca semi-hundida para que lo remolcara a buen puerto. Tuvo Escandón Cadenas que optar por el ahorro y la inversión responsable. Pero ellos no lo entienden, porque además del pago, lo que quieren es que se y la mal llamada reforma educativa, que aunque recientemente salió del horno, no les embonó, ahora comenzarán a presionar con marchas o con actos vandálicos como los realizados hace un par de días por jóvenes normalistas prendiendo fuego a la puerta principal del Palacio de Gobierno. El gobernador de Chiapas, sin embargo, ha dicho que sigue en su línea por la educación. Ha dicho que cumplir con el Magisterio es un acto de justicia, y a los maestros en su gobierno se le respeta y atiende con responsabilidad. Soy Daní Flores Meneses, esta fue mi crónica.